El Palacio de Quilpue Tienen otro matrimonio El Palacio era donde el dueño Esos dos matrimonios Y resulta que Ahí trabajaba mucha gente En esos años, ahí les daban Colación, como se les dan Al almuerzo, les daban Como siempre les hacían Poroto, les daban una yuya Grande, así que la gente mucha no hacía Almuerzo, porque resulta Que ellos iban ahí Y llegaban su oye poroto Porque eso es lo que le hacían Todos los días poroto ¿Y había plantación ahí cerca? Había plantación ahí Ellos plantaban Y ahí donde tenían El chalet Tenían una piscina hermosa Todo lindo, jardines Y fíjense que Ellos ahí tenían muchos trabajadores La oficina estaba ahí Que tenían un contador Y él tomaba a los trabajadores Ahí cuando llegaba un trabajador Cuando pagaba la plata también Claro, cuando pagaba la plata También el contador vivía cerquita Cerquita ahí del palacio Vivía en el palacio Vivía el contador Y así Y también para las Pascuas Ahí la gente le hacía A la gente Les daba A todo De todas las casas A todas las familias Le hacía un regalo Y usted tenía cinco niños A los cinco niños un regalo Y al papá y a la mamá Y le hacían Una Ahí una Como una fiesta Era una tarde recreativa Les daban el lado Les daban de todo El reloj Era Pero Un inmenso reloj Usted subía arriba Yo ni siquiera Me podría Pascar Ni para darle Hubo un reloj Que le tenían que dar Con cosas fuertes Hombres Con fuerzas Para darle cuerda Para todas esas cosas Porque el reloj Era un inmenso El reloj Arriba Yo hasta Estuve la este De subir hasta arriba Porque llegábamos aquí Había una escala Una escalera Ahí subía uno Y ahí llegaba arriba El reloj Y ahí lo conocía El reloj Pero yo En ese tiempo Era niña Y me daba miedo Subir arriba Solo ver esa pila de fierro A mí me daba miedo Qué increíble Oiga Y era bonita la vida Ahí o no Claro Era bonita la vida La pileta Que había Una pileta Las piezas Todos con parque Tan lindo Los salones Los comedores Y tenían Abajo Abajo en el subterráneo Una cocina Que usted podía cocinar Veinte platos Tenía la cocina Y ya sabes Que le echaban carbón De De ese de piedra Un carbón Coque Claro Le echaban aquí Así tenía un cardero Ahí le echaban Esa cocina pasada Caliente Todo el día Entonces Ellas a veces Cuando venían A hacer dulce Ellas Porque la patrona A ella le gustaba Venir Ella hacer dulce Sea de bembril Allá estaba Cocinando el dulce Aquí están las cocineras Cocinando el almuerzo Y ya ahí abajo Tenían la cocina Tenían Una manzana Mesa Para pelar Verdura Todo Y tenían Una cosa Así Un aparato Como Como le dijera Un Sería como Porque Porque ¿Sabe Cómo le llamaban A eso? Que ahí ponían Los platos Las cocineras Y el mozo De arriba Ah Y los subían Por un winche Eso Le hacía Hacía una rueda Arriba Porque ahí Tenían Mozos Tenían El peapatón No era Para hacer las camas Para hacer aseo La cocinera Tenía La cocinera Más dos ayudantes Sí Y ya ahí Ellos también Tenían un huerto Que todavía está el huerto Pero está muy deteriorado Ahora Oiga Usted vivía En las casas Que están al frente En las rejas De una Una casa con rejas En la quinta casa De la esquina De aquí La quinta vivía yo Mira que lindo Y ahora me da pena Cuando el muriento La reja Toda Esa tira Cuando Nosotros teníamos Una casa bonita Con flores Barriamos la calle Ahora voy Usted ve Como está Para allá De muriento Eso La gente muriente Ahí Pero ahí Era bonita Esa vida Nosotros Íbamos para el palacio Había piscina Y al final Había una piscina Pues también Pero también No podía entrar Cualquier gente Porque ellos Tenían trabajadores Y tenían Como un mayordomo Que se veía No podía entrar Un grupo de personas Que no eran conocidas Y tenían unos mazos perros Una vez yo voy para allá Como yo era siempre Y voy Y viene el perro Corriendo Y yo Hasta aquí Y el perro Me hizo esto Se paró aquí Y yo grité Y yo grité Lo que grité El perro Se dejó Y se fue Oiga Bonita vida Entonces Usted recuerda eso Claro Sí Era muy bonito Oiga Muchas gracias Por su Yo haberlo conocido Porque yo era niña En ese tiempo Y como le digo Yo iba para allá Siempre Como yo era Y en ese tiempo Cuando yo iba a hacer La primera comunión Tenía que ir Todos los días Al catecismo Y me lo hicieron ahí Y me hicieron Y tengo un buen recuerdo Cuando me hicieron Un lindo Desayuno Con mi familia Todo Que no te hagan nada En la casa Dijo la señora Aquí te vamos a hacer Nosotros te vamos a hacer Tú El desayuno Y la primera comunión Oiga Gracias Señora Delia Por compartir su historia Estoy muy contento Que me la haya contado Sí Pero muy bonito Allá En el palacio Y aquí Ferretería Oriente Guardando el recuerdo De las historias De nuestra gente Gracias 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 Gracias